¡Hola mis chicos! ¿Cuándo fue el momento en que supiste que tus Sims estaban destinados a enamorarse? Establece el ambiente para proponer nuevas formas de un romántico día de San Valentín en la última actualización de los Sims Freeplay. En esta nueva actualización podrás crear un espacio de jardín exuberante para tus Sims, completando la prueba en vivo Jardín Romántico. El gran premio de la casa del jardín secreto trae un kiosco por primera vez en nuestro juego, además de una puerta de jardín con cercas, arbustos, un pozo de deseos, una chimenea al aire libre y muchos más magníficos centros de jardín. Regálame un lindo like, comenta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!